A Uribe no solamente se lo puede definir en el terreno jurídico, que es un terreno al cual tenemos derecho cada uno de nosotros, sino en el terreno político. Y a mí me parece que una figura como él seguramente durante años ha estado pensando, ¿cuál será mi lugar en la historia de Colombia? Y yo creo que esto le hace daño a ese trabajo que él había hecho por tener un lugar en la historia de Colombia. Controvertido, sin duda, pero un lugar en la historia de Colombia. Cuando recuerdo juicios políticos, porque un caso de una figura como Uribe, o cualquier figura que esté a ese nivel, nunca será solamente un asunto jurídico, es también un asunto político. Y traería como ejemplo Salud y Abelardo lo que ocurre ahora en España, con la salida del país en la noche del rey jubilado Juan Carlos. Que eso ha deteriorado dramáticamente lo poco que le quedaba de respeto en el país, después de que la gente le agradeciese durante muchísimos años la transición no violenta a la democracia después del fallecimiento de Franco. De manera que lo que yo siento es que, al lado del tema jurídico que continuará, sí creo que Uribe ha entrado en una senda muy peligrosa para un político como él, que quería inscribir su nombre en la historia. Estaba recordando hoy los últimos juicios políticos y jurídicos que tuvo algún presidente de Colombia, y el último fue el dictador Rojas Pinilla. Y fíjese usted que Rojas Pinilla a tiempo se da cuenta que si él no confronta el juicio que le están haciendo, iba a pasar a la historia de Colombia como un dictador más, como Marcos Pérez Jiménez, este dictador venezolano que terminó muriendo en el olvido, literalmente en Madrid. Un día leímos y en una nota chiquitica en algún diario de Madrid en el mundo se decía que había muerto Marcos Pérez Jiménez. Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Todavía estaba vivo Marcos Pérez Jiménez? E incluso recordaba otro caso, el de Laureano Gómez, que le tocó irse al exilio, vivir a ese pueblo de pescadores que entonces saludera Benidorm, que después se convirtió en ese monstruo del turismo. Y en algún momento Laureano entiende, con la ayuda de Alberto Lleras Camargo, que o él se queda allá y muere como un dictador más latinoamericano, o tiende un puente. De manera que yo no soy abogado, no me meto en los intríngules y no puedo meterme en los intríngules del proceso ante la Corte. Pero me parece que desde el punto de vista político es un error inmenso de Uribe el buscar una salida que no le queda a una persona que ha sido dos veces presidente de Colombia y ha elegido a dos presidentes más.